En mi casa no saben que yo jugaba a fútbol, yo salí en la selección de Antioquia, salía en la prensa y no sabía, porque eran gente que no entendía que era el juego. Yo cuando llegué al Deportivo Independiente de Medellín pensé que era llegar y jugar, y cuando llegué había una fila de póngale 20, había muchos jugadores por encima mío, por delante mío, y el primero de estos era Pelusa Pérez. Entonces había un programa radial que se llamaba Semillero de Eduardo Sánchez, y donde Eduardo Sánchez me comparaba mucho con Pelusa Pérez, con el juego, no con Pelusa Pérez, no con el juego, entonces él me decía Pelusa 2, y la gente empezó a conocerme con ese remolquete de Pelusa, y a mí me gustaba, me gustaba por lo que generaba Pelusa Pérez para todos, para el entorno, para el fútbol antioqueño, para nuestra imagen como futbolista. Que la va a tener Zambrano, y le pegó en el palo por precipitú tal vez del chico, Pelusa, el gran jugador.